El esclavo del silencio puso esta ofrenda en mi espacio Lobo despacio, pa' que comprendas que de la prenda al desnudo hay un paso De la victoria al fracaso, hundido a un vaso Pienso en tus pasos, tu tipazo, tú ni caso Me creo Picasso cuando trazo Elevo mi defecto, lego y paso sin permiso Habla muy yo, quien los quiso, no te erizo yo Contraigo tu traquea sin proviso, soy tu laca piso Vórtice, oscuro tizón sin plom Falladas y tax de la con tacos y pago gol de tacón Si utilizo mi lengua, mis lenguas menguas Arrastro la metralla del viejón sin tregua Rap como desagüe o saltar desde el balcón El núcleo del sistema es un talón Traga a jores libres deseando entrar de nuevo en la prisión Creo andar con convicción, con mi bando reclamando tu atención, si o no Con mi bando reclamando tu atención, si o no Niños acorralados en sus habitaciones Le haré tragar todas mis mierdas porciones Niños acorralados en sus habitaciones Le haré tragar todas mis mierdas Varios critican por la espalda, son cobardes con espadas largas Atacan tu karma picao, lo veo normal, son mis armas Te asombras con interminables sombras, como sondas son mi senda Viaja a la oscuridad, en la mano una penta No, prometo piedad, vengan Con sucias reprimendas, no me afectan indirecta Absorbo tu néctar, me gusta molestar Mi quibla es el rate, doblo mi hogar, me ingesta Algo que objetar, parto tu orquesta Ten esto que se inyecta lento, mi talento Y queda contrarresto con un pedagresco Busca el rastro y resto, escupo, no contesto Tupo, tu mente rota, no te escupo Vota por mi grupo, es el que drota Lenguas con prácticas De entre litros, petas y más conciertos Lenguas con prácticas Prácticas ¡Suscríbete al canal!